También quiero invitar a la ciudadanía, la persona que la vean botando basura a la calle, al separador, mándeme la foto. Yo de mi bolsillo le doy 500 mil pesos si podemos judicializar a esa persona. Mándeme la foto con la dirección, el número de la casa y ojalá si sabe el nombre también. Y yo de mi bolsillo le doy 500 mil pesos una vez judicialicemos al infractor.